Muy buenas tardes, declaro abierta esta sesión de la comisión preparatoria que ha sido convocada para considerar los puntos contenidos en el proyecto de orden del día, documento AG barra CP barra OD guión 388 barra 13. Si no hay objeciones, se aprueba el proyecto de orden del día tal como ha sido presentado. Aprobado. Las señoras y señores representantes recordarán que durante la anterior reunión de la comisión preparatoria celebrada el pasado 25 de febrero, se dieron inicio a los trabajos preparatorios para el cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la asamblea general y se acordó uno que podrán realizarse eventos, ceremonias y actividades durante el cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la asamblea general, una vez que hayan sido presentados aprobados ante la comisión preparatoria y aprobados por esta o la subcomisión de temarios y procedimientos de ser el caso. Dos, que en las sesiones plenarias de la asamblea general se incluirán las intervenciones de representantes de órganos, organismos o entidades que sean consultadas y acordadas por la comisión preparatoria o la subcomisión de temario y procedimientos. En su caso, tres, que la comisión preparatoria elaborará un calendario consolidado que incluirá todos los eventos, ceremonias, actividades y sesiones a celebrarse durante el periodo ordinario de sesiones de la asamblea general. De conformidad con el acuerdo adoptado para organizar los trabajos hacia el periodo ordinario de sesiones, contamos hoy con la participación de representantes de la Secretaría de la OEA que se referirán a dos actividades que se proponen realizar en el marco del próximo periodo ordinario de sesiones. Pasamos entonces al tema dos, en el orden del día, que trata de la presentación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Embajadora Carmen Moreno, sobre la mesa redonda que se propone realizar con el objetivo de analizar el fenómeno de la participación de las mujeres en el campo de la droga. Embajadora Moreno, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, muchas gracias por darme la oportunidad de plantear ante ustedes la posibilidad de realizar esta mesa redonda. La mesa redonda tendría lugar el lunes 3 de junio, de las 3 y 15 de la tarde a las 6 de la tarde, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Como ustedes saben, en noviembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, Maureen Clark, participó como panelista en la 52º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, SICAD, donde enfatizó las diferencias entre la participación de las mujeres y de los hombres en la cuestión de las drogas en las Américas. En respuesta a esta intervención, la CIMA ha recibido de varios diferentes sectores, tanto gobiernos como academia y sociedad civil, solicitud de más información sobre este tema. En base a esta demanda, la CIMA inició una revisión de literatura con miras a elaborar un análisis preliminar del tema. El resultado más llamativo de este análisis hasta el momento ha sido la escasez de información, tanto cuantitativa, desagregada por sexo, como cualitativa, sobre los factores detrás de la participación de las mujeres en la cuestión de las drogas. El 28 de febrero de este año, la Secretaría Ejecutiva de la CIMA presentó los resultados preliminares de su análisis durante la primera sesión ordinaria del Comité Directivo de la CIMA 2013-2015. En base a esta presentación, el Comité Directivo acordó lo siguiente. Uno, solicitar a las delegadas ante la CIMA información y en caso de que estén disponibles datos estadísticos sobre la situación particular en sus países. Dos, solicitar a la Secretaría Ejecutiva de la CIMA completar su análisis con esta información y difundirlo ampliamente en la región para incrementar la visibilidad de las dimensiones de género en el problema de las drogas en las Américas. Tres, solicitar a la Presidenta de la CIMA que participe en la cuadragésima tercera sesión de la Asamblea General de la OEA para asegurar que el trabajo y los acuerdos finales de dicha asamblea tomen en consideración las dimensiones de género. A raíz de estos avances, les presentamos una propuesta de mesa redonda sobre mujeres, drogas, derechos humanos en las Américas que se llevaría a cabo en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA si ustedes así lo autorizan, concretamente en la tarde del lunes 3 de junio para el que podemos compartir con todos ustedes los resultados del diagnóstico elaborado por la CIMA. La cobertura mediática y los pocos datos disponibles sugieren que en los últimos años la participación de las mujeres en este problema internacional de drogas se ha incrementado de manera significativa. Sin embargo, mientras dicha participación es visible en las noticias, está casi ausente en la investigación y otras actividades de entidades gubernamentales e intergubernamentales en el continente americano. En general, sean hombres o mujeres, sabemos muy poco de las personas que participan en este problema. Como en otras áreas, entendemos aún menos la participación de las mujeres. La investigación preliminar realizada por la CIMA ha destacado algunos datos que aunque no son generalizables en la región, en su conjunto, llaman la atención y resaltan en particular la necesidad de mayor investigación. Por ejemplo, en muchos países la mayoría de las mujeres privadas de libertad están cumpliendo sentencias relacionadas con la industria de la droga. Argentina, 68%, Colombia, 44% en 2009, Costa Rica, 70%, Ecuador, 80% en el Inca, que es la cárcel de mujeres más grande del país, México, 48% comparado con 15% de los hombres y en Perú, 66.38% en 2006. Las mujeres participantes son personas jóvenes de bajos ingresos, analfabetas o con poca escolaridad, madres solteras y las principales responsables del bienestar y la manutención de sus hijos. Las mujeres no juegan un papel prominente en general en las redes del tráfico de drogas, sino que se concentran en los eslabones más bajos y de mayor inseguridad en la industria. Un patrón que, como bien sabemos, se replica en la mayoría de las actividades en el continente. La violencia ejercida contra las mujeres como resultado de la comercialización de sustancias ilícitas tiene múltiples manifestaciones, desde la coerción ejercida por sus parejas o familiares en cuanto al tráfico de drogas hasta la violencia ejercida por agentes del Estado en procesos de detención e investigación. La incorporación de criterios diferenciadores en el análisis de la situación de las mujeres y de los hombres en este problema de las drogas es el punto de partida para fortalecer la respuesta institucional y las políticas públicas que buscan prevenir y abordar esta problemática social. De particular importancia es entender por qué y cómo desde una perspectiva de derechos y de desarrollo humano las mujeres se involucran en el mundo de las drogas y cuáles intervenciones tanto de desarrollo como de tratamiento son necesarias para asegurar que cuenten con alternativas factibles y seguras. En base a la limitada información disponible y a la consideración de los resultados cualitativos de algunos estudios de caso esta mesa redonda buscaría iniciar un análisis del fenómeno de la participación de las mujeres en este problema y sentar las bases para el trabajo futuro. El debate incluiría representantes de entidades gubernamentales internacionales académicos y de la sociedad civil en un intercambio multidisciplinario sobre la naturaleza y el alcance de la participación de las mujeres en el cultivo producción distribución y uso de las drogas en las Américas. Quiero agregar que hemos buscado y logrado el apoyo tanto de la Secretaría de Desarrollo Integral como de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y que también estamos recibiendo el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todo este proceso. Estamos en el proceso de considerar esta posibilidad. nosotros nos gustaría por ejemplo que participaran algunas 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 algunos académicos que han hecho trabajo en este en este tema que son realmente pocos pero hay algunos que son buenos y nosotros presentaríamos posteriormente un programa más detallado y estaríamos invitando quizás alguna personalidad de 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 el país sede de la asamblea para que pueda participar el secretario general ha señalado que si esto se lleva a cabo él podría también participar con mucho gusto en esto como ustedes saben nuestras mesas redondas han abierto mucho espacio para la reflexión espacio para actividades posteriores la mesa redonda sobre VIH SIDA y derechos humanos de las mujeres nos abrió todo un espectro de colaboración y creo que todos estos esfuerzos son importantes para ponernos a reflexionar sobre cómo está cambiando nuestro continente yo les someto muy respetuosamente esta solicitud señor presidente y es espero que ustedes sean tan gentiles y amables como siempre de apoyarnos y de autorizarnos muchas gracias muchas gracias embajadora carmen moreno por su presentación ofrezco el uso de la palabra a las delegaciones que así lo soliciten la representación de guatemala solicita la palabra embajador bien mantiene usted la palabra gracias señor presidente muy buenas tardes a toda la mesa todos los colegas para dejar constancia de la posición de guatemala como país sede del acompañamiento que gustosamente podríamos dar en caso que esta este mesa este panel esta mesa redonda sea así autorizada este es un tema de vital importancia en guatemala liderado por incluso nuestra vicepresidente y gustosamente como país sede pues recibiríamos y apoyaríamos la celebración de esta actividad entendiendo pues que es una actividad propia de la sim pero gustosamente la acogemos gracias muchas gracias al embajador bien man por su intervención ofrezco la palabra a la representación de costa rica señor embajador edgar hugalde tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente muy buenas tardes a todos los distinguidos colegas un saludo especial a la embajadora carmen moreno yo creo que esta gestión de la señora embajadora moreno debe ser apoyada están tocando un tema que aunque se olvida debe hacerse el esfuerzo por tener por tener presente efectivamente es doloroso lo que pasa con las mujeres que sufren este problema y que infortunadamente yo no sé que irán las estadísticas pero que posiblemente las circunstancias las grandes limitaciones que se desenvuelven algunas señoras con las obligaciones que tienen las tentaciones son muy grandes y yo creo que con más frecuencia están siendo víctimas de la situación que ha planteado la embajadora moreno de manera que hay que hacer conciencia y yo creo que esta es una de las vías importantes para hacerlo de manera que la delegación de Costa Rica también se pronuncie en favor de la realización de un evento de esta naturaleza muchas gracias al embajador Ugalde por su participación ofrezco la palabra a la representación de Estados Unidos señora representante tiene usted la palabra thank you chair and thank you ambassador Moreno the U.S. mission is happy to lend its support to the SIN's proposal this is not only important in ensuring a gender perspective is included in our general assembly programming but also brings attention to the role women play each day not only as victims but women involved in the drug industry look forward to this meeting in Antigua and thank the sim for proposing this round table thank you muchas gracias a la representación de Estados Unidos ofrezco la palabra a la representación de Perú señor representante de Perú tiene la palabra muchas gracias señor presidente también mi delegación quiere expresar su reconocimiento por la presentación de este tema por parte de la embajadora Carmen Moreno nuestra delegación tiene una enorme simpatía porque este tema se trate creemos como se ha sido dicho este delito incrimina desproporcionadamente a uno de los sectores claves en el núcleo familiar aún el impacto que tiene sobre nuestra sociedad la detención de personas tan vulnerables y tan decisivas en la fábrica social de nuestros países hace que sea muy importante para que se trate durante la próxima asamblea general de Guatemala muchas gracias gracias a la representación de Perú por su intervención solicita la palabra la delegación de Venezuela señora representante de Venezuela tiene usted la palabra gracias señor presidente para unirme a las demás delegaciones que han expresado su agradecimiento a la embajadora Carmen Moreno por presentar esta mesa redonda para la próxima asamblea además que viene muy muy atinado a la declaración de San José sobre el empoderamiento económico político de las mujeres en las Américas que vemos que es un tema que está completamente relacionado al tema de trabajo y el hecho de que las mujeres estén involucradas en este tipo de empresa muchísimas gracias nuevamente y bueno esperamos participar en esa mesa redonda gracias a la delegada de Venezuela solicita la palabra la representación de Colombia señor representante de Colombia tiene la palabra muchas gracias señor permanente presidente también en nombre de la delegación de Colombia y con lo expresado por los delegados que se han expresado aquí dentro de este consejo permanente queremos agradecer muy especialmente a la embajadora Carmen Moreno la presentación consideramos también y lo dijo el embajador de Guatemala y lo han reiterado otras delegaciones que la importancia del tema está sobre el tapete tiene relevancia y esperamos que durante la actividad que se lleve a cabo en el marco de la asamblea general en Guatemala obtengamos los resultados que se esperan muchas gracias señor presidente gracias a usted representante de Colombia no observo más solicitudes de palabra teniendo en cuenta lo planteado por la embajadora Carmen Moreno y las intervenciones de los señores representantes de Guatemala Costa Rica la representante de Estados Unidos Perú Venezuela y Colombia esta presidencia propone acordemos que la mesa redonda para analizar el fenómeno de la participación de las mujeres en el campo de la droga se realice en el marco del cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la asamblea general en la antigua Guatemala el lunes 3 de junio de 2013 de no haber objeciones así queda aprobado solicitamos a la secretaría que el evento sea incluido en el proyecto de calendario de la asamblea general a ser presentado en breve a la consideración de los estados miembros observo la solicitud de la palabra de Brasil señora representante de Brasil tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente también gustaría de unirme a las delegaciones que manifestaron el agradecimiento a la embajadora Carmen Moreno por esta propuesta parece realmente muy atinada nosotros pediríamos que las delegaciones también tuvieran oportunidad más tarde poder hacer sugestiones con relación al programa porque parece que todos podemos contribuir mucho con este asunto y si eso podría ser llevado a propia presidencia gracias muchas gracias a Brasil por sumarse a los países que anteriormente mencionábamos para aprobar que este tema sea considerado en la asamblea general así queda aprobado señoras y señores representantes pasamos ahora a la consideración del tema tres muchas gracias embajadora Moreno de nuevo pasamos ahora a la consideración del tema tres que trata de una presentación sobre el evento conocido como TIC América dos mil trece que también se proponen como una actividad en el marco del cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la asamblea general para la presentación de este evento nos acompaña el señor Luis Viguria representante del programa Young America Disney Trust señor Viguria usted tiene la palabra para hacer la presentación thank you very much embajador Moncada chair of the preparatory committee for the 43rd regular session of the general assembly excellencies good afternoon let me start by thanking all of you for giving the Young America Business Trust the opportunity to present to you today one of our most important programs which is the talent and innovation challenge of the Americas TIC Americas in brief summary the TIC Americas is a business startup and accelerator platform for young people entrepreneurs from all the West member states and around the world that actually relies on the effective partnership and cooperation within governments local and international organizations and young people since its creation the TIC Americas in 2007 we have supported 24,301 young people that developed 8,461 business proposals which then 93% ended in an established business TIC Americas finals are hosted since its creation again within the framework of the West General Assembly we were in Panama in 2007 in Medellin Colombia in 2008 in San Pedro Sula Honduras in 2009 in Lima Peru in 2010 in San Salvador in 2011 in Cochabamba in 2012 in Bolivia and we also host an extraordinary version in Cartagena de Indias within the framework of the Summit of the Americas for the 2013 edition we will host our finals on June 2nd and 3rd in Lantigua Guatemala this edition will bring to Guatemala the best 28 teams of a total of 2,187 teams that submitted their proposals from 33 OAS member states we want to special thank the government of Guatemala through the Ministry of Foreign Affairs the Ministry of Economy and Conjube to make this happen this is also the first edition that we will include an additional component for the Caribbean since we got also the support from UNDP for Barbados and the OECS countries and the OAS we were able to develop a process that is called the Caribbean Innovation Challenge in this first edition 493 teams from all the Caribbean member states of the OAS participated and we also received the support from the government of Israel on capacity building and training component on April 24th and 25th in Barbados we will hold the finals of the Caribbean Innovation Challenge we will award six teams those six teams that win will participate directly in the finals of the TIC Americas in Guatemala that will ensure the participation of the Caribbean member states in this process that is its seven edition TIC Americas also include an environmental component called the Eco Challenge thanks to the support of a multinational PepsiCo who is a sponsor of YBT since 2010 what YBT and TIC Americas is trying to promote with this program is not only entrepreneurship or business development among young people we're trying to help here to build a new generation of young sustainable entrepreneurs meaning that are economic social and environmental responsible and viable this generation which is also competitive will support the economic development of our hemisphere and will by that support its democratic stability YBT through its programs TIC Americas Eco Challenge Caribbean Innovation Challenge and the Young Americas Forum support the youth of our countries giving them the opportunity to engage in the economic and social development of our countries bringing positive examples and building the roads for them for the social development and inclusion this is also a contribution for security in our hemisphere having in mind the potential target for negative activities and actions that a young unemployed and frustrated young people represent having said that we would like to ask your support to not only endorse the TIC Americas as part of the activities within the framework of the General Assembly but also to give us the opportunity to meet and introduce our programs to you we want to find the best way to build a partnership to consolidate an alliance to work locally with your institutions and your government to support all the young people that are part of this program and all the young people that can be part of this program as I mentioned at the beginning we've been doing this since 2007 and for sure we are not going to stop in 2013 so we need to work with you we really want to work with you we need your help to make this happen our team is led by an outstanding and that's something I have to say and congratulate to the team of young people and young professionals and the older in the team and the rest is led by Ms. Valerie Lorena the executive director from Mexico and we also have representation from all the regions we have Renato Pared from Mexico Rodrigo from Chile Gerardo from Panama Alejandra from Honduras Ana from Canada Priscilla from Brazil Ignacio from Mexico as well as young people working on the field in the Caribbean and other countries of Latin America that make this happen but they need your help we will also host a Jude dialogue as a continuation of the Young Americas forum that we host at the Summit of Americas and to support the OAS Jude dialogue and Jude conference that was hosted at the OAS last December the result of that dialogue that will be host with Antique Americas in L'Antigua Guatemala will be presented at the dialogue of the head of delegation with the social actors on June the 4th I think that's pretty much what it involves in what we want to host and want to develop in Guatemala we have distributed among all of you a set of documents that includes the reports the indicators and the impact of our actions as well as contact information and we thank you again for your support your trust your confidence in working with YBT and we look forward to host the activity in Guatemala this year thank you very much thank you Mr. Chairman Mr. Chairman we as an organization give much recognition to issues involving youth and we recognize in various fora and in various programs that we're engaged in the need to channel the energy and creativity of youth into beneficial activities we recognize the need to make them the leaders of tomorrow and to enable them to live productive lives and to help to create prosperous societies and here we have a program the Take Americas program that is an international entrepreneurship platform of opportunities and a business accelerator for young entrepreneurs in the Americas and in the Caribbean region a program that benefits 27 countries in the Americas 17 in the Caribbean and with over 6,000 participants a program that since in the last 14 years has empowered more than 30,000 young people through initiatives that enable them to become productive members of their communities Luis Viguria has given an excellent if brief account of the benefits of this program and it is something that is well worth our support it is an exemplary program for young people led by young people and it deserves all the support that this commission can give thank you muchas gracias embajador vaina y carran por su intervención ofrezco la palabra a la representación de guatemala embajador bielman tiene usted la palabra gracias presidente nuevamente guatemala pide la palabra para compartir con esta comisión la importancia que este evento tiene en la promoción de la empresarialidad juvenil ya guatemala pues ha venido acompañando el esfuerzo del equipo de tic americas desde algunos meses atrás hicimos ya el lanzamiento de la convocatoria el año pasado se recuerdo y estamos ya con todo el acompañamiento en marcha recibiendo congratulándonos por la celebración de un nuevo capítulo de la iniciativa de tic americas en el marco de la asamblea general que nos llevará este año a guatemala es el lanzamiento de de la apertura de la convocatoria del evento pues fue acompañado como se dijo en la presentación por el ministerio de economía por conjube que es la autoridad nacional de de la juventud y por el ministerio de relaciones exteriores habiéndose hecho este acto en la sede de cancillería con presencia del del canciller y resaltando desde ese momento la importancia que para este periodo de sesiones tiene el capítulo de tic americas así que continuamos el acompañamiento en la fase del proceso como nos presenta el cronograma de los documentos que han sido circulados esta tarde para esta presentación y agradecemos al señor viguria y a todo el equipo de tic americas el trabajo que han venido haciendo reconociendo que guatemala ha sido un constante proveedor de proyectos y de candidatos en las ediciones anteriores de tic americas en su más reciente edición con un par de proyectos galardoneados y esperamos pues que sea una fiesta de la juventud de este proyecto en donde recibamos y conozcamos en el marco de la asamblea los proyectos finalistas que están ya en ese proceso de trabajo y de preparación para llegar a esa etapa en junio próximo muchas gracias por la presentación gracias a usted embajador bielman ofrezco la palabra a la representación de colombia señor representante jose luis ramírez tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente presidente también queremos agradecer muy especialmente al señor luis liguria conocemos muy bien la actividad que ha desarrollado el young trust y la seriedad y la eficiencia con la que han trabajado quería comenzar con unas palabras presidente de un gran nicaragüense pero que ya es un gran ciudadano de américa y del mundo el poeta rubén darío cuando nos dijo juventud divino tesoro y no era gratuito yo creo que todos estamos conscientes de que la generación de relevo está en la juventud y en la medida en que nuestra juventud tenga la posibilidad no solo de capacitarse con las mejores posibilidades de acceso a la educación sino muy especialmente participar de esta serie de actividades y esquemas como el de TIC Américas que tanto mejor sabemos por actividades anteriores en las reuniones de asambleas generales de la OEA y otra serie de actividades que han llevado a cabo pero muy especialmente el proceso preparatorio de la sexta cumbre de las Américas lo que esto representó por eso nos sentimos muy satisfechos de que así sea y todo lo que sea resguardar ese divino tesoro creo que es más que bienvenido gracias presidente muchas gracias a la representación de Colombia ofrezco la palabra a la representación de Chile señor representante Marcelo Rojas tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente quería en nombre de mi delegación felicitar en la persona de Luis Viguria a la brillante labor que realiza el Young American Business Trust y sobre todo con su actividad del TIC Américas del cual personalmente pude ser testigo el año pasado en Costa Bamba donde estuvimos acompañando los dos días de actividades y fuimos testigos presenciales del extraordinario aporte en capacitación que se le realizaban a los jóvenes finalistas y de la tremenda calidad de los proyectos que ahí se presentaron así que en nombre de mi delegación queremos felicitar esta actividad esperamos encontrarnos nuevamente este año en Antigua y mediante su intervención señor presidente quería solo realizarle una consulta a Luis Viguria sobre la festa o cuando podríamos tener acceso a los proyectos que resultaron finalistas para participar en la próxima asamblea en Guatemala muchas gracias señor presidente muchas gracias a la representación de Chile y con la comprensión de los señores representantes de Barbados y Canadá daría la palabra ahorita al expositor para que evacúe la consulta a la representación de Chile por favor señor Viguria tiene usted la palabra muchas gracias embajador para el TIC América nosotros estamos anunciando los finalistas el 15 de abril para el CIC del Caribe ya los finalistas se anunciaron el día viernes y los ganadores del TIC América los tendremos el día 3 de junio en la ceremonia de clausura muchas gracias señor Viguria ofrezco la palabra a la representación de Barbados embajador John Bill tiene usted la palabra thank you very much but a program to really stimulate the youth and I think in terms of entrepreneurship and development that the program is extremely successful not only is it successful I think in operations but I think that the format that they have for funding it is extremely well done it's not a burden in the OAS because they have government funding they've got international institutions in the private sector so I just wanted to thank him and to congratulate him and wish him the continued success thank you thank you very much Mr. Chairman and I too would like to offer my thanks for the presentation this afternoon from the Young America's Business Trust as he said in his presentation there is an established track record of participation of the trust in the General Assembly process and we look forward to that tradition continuing the program which he described this morning this afternoon the talent and innovation challenges of the Americas we see this as a very important component of the integral development pillar of the OAS and certainly worthy of our support and we look forward actually to arriving in Guatemala early so that we can actually participate and witness the final presentation of the TIC America's presentation in early June thank you very much Mr. Chairman thank you Ambassador Alan Kulhan bien teniendo en cuenta lo planteado por el señor Luis Viguria y las intervenciones de los señores representantes de Guyana Guatemala Colombia Chile Barbados y Canadá esta presidencia sugiere acordemos que el evento TIC América 2013 se realice en el marco del cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General en la antigua Guatemala el domingo 2 de junio de 2013 de no haber objeciones así queda aprobado solicitamos a la Secretaría que este evento también sea incluido en el evento de calendario de la Asamblea General que considerarán los estados miembros de la organización así queda aprobado señoras y señores representantes hemos concluido la consideración de los temas incluidos en el orden del día de esta sesión consulto si alguna delegación desea traer a la atención de la comisión preparatoria algún otro asunto solicito la palabra la representación de Guatemala señor embajador bien mantiene usted la palabra gracias señor presidente para compartir con todas las distinguidas delegaciones la información de que esperaríamos probablemente al filo del día de mañana el cierre del día de mañana poder circular ya el borrador de declaración de la antigua para poder iniciar el proceso de negociación de la misma esta declaración el borrador como se ha preparado pretende innovar un poquito en el estilo del documento tradicional de declaración de la asamblea general y a la brevedad estaría estaríamos programando una el calendario de trabajo del grupo de trabajo para la negociación de la declaración en donde haríamos una explicación de los motivos y la inspiración del contenido de la declaración invitando desde ya todas las distinguidas delegaciones a participar activamente en el proceso de negociación de la declaración para generar ojalá un muy buen producto como declaración de la asamblea desarrollando los temas que el señor canciller de guatemala embajador fernando carrera presentara a todas las delegaciones el pasado veinticinco de febrero muchas gracias muchas gracias al embajador bielman y agradecemos sus palabras y su ofrecimiento de poner a la brevedad posible a disposición de las señoras y señores representantes el borrador de declaración que indudablemente esperamos con mucho interés y en la mejor disposición de debatirlo y aportar para su aprobación si no hay más intervenciones se levanta la sesión rogando a las señoras y señores representantes que se mantengan en sus sitios para iniciar de inmediato la sesión ordinaria del consejo permanente de inmediato de inmediato